Este es un plan piloto que lo que busca es identificar la forma en que operaría la aplicación de la profilaxis preexposición para VIH en Colombia, que es un proyecto liderado por la Organización Panamericana de la Salud, de la cual hace parte la Secretaría Distrital de Salud. Se está buscando que hayan voluntarios, cerca de 450 voluntarios mayores de 18 años, sobre todo dirigidos a las poblaciones claves como son hombres que tienen sexo con hombres o también mujeres transgénero. Me enteré por vía web y gracias a que también tengo redes de amigos que trabajan en VIH y pues me interese ya que el condón no es la única forma de prevenir VIH. Es un medicamento que se toma diario, una tableta diaria y la protección o su eficacia se acerca al 100% en personas que son adherentes. Alcaldía de Bogotá.